Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Másqueda de terror, tu voz y has una solaquila De Franco проблемista santa, tu voz amante Al estilo Jackie Chan, música asesina, guachiributa clan Represento al DF, la ciudad del pecado Yo sé lo que hicieron del verano pasado Me siguen trazando, mi nivel no tiene fin Soy de monos, hiper, 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 ¿ustedes están parejos? Partidos y curiosos, mis perros de reserva Nada y cuando soltamos, solo nos observa Historia americana, la X causa el panic Bastardo sin gloria, sé quien hundió al Titanic Nominación al Oscar, lo suyo es Skyrim Uri Yo soy un Rob Wilder, ustedes como Scooby Esto es The City of Arrow, es el apocalipsis Como Alfe Kikosh, escribo la psicosis Y lo hago como en Goss, en mi despertar de lleno Mi exorcismo, en mi lingo Ando high, es cool musical, exorcizando fake MC's Es el soundtrack de mi life Ando high, es cool musical, exorcizando fake MC's Es el soundtrack de mi life Ando high, es cool musical, exorcizando fake MC's Ya, dice así El colegio cultural, hoy está rapeando y lo hace fenomenal Bienvenidos a la literatura Estoy expresando un poco de cultura La señora, amablemente quita sus pies Yo sigo rapeando, quitando el estrés Esa niña la está observando Mientras que yo sigo rapeando Me están grabando el ritmo cuadrando junto con la voz Bienvenidos a la hora marcada Este chavo negro fue con la planchada Desde el puente de Alvarado a la casa de canitas Algunos tienen ofrenda, hipo de calaverita Un tracuda y el hombre lobo Otro es un demonizando Y el señor del costal ya no causa tanto espanto En la pura entre una bruja y la satinquisición Pero solo que en la penumbra no hay miedo, así hay pasión El producto, un agual, acechando el precipicio Oye, Enrique de Martino Y este es mi mal repicio Si yo fuera cátedra Me llamaría Goyo Y se me muerto al rollo Y el tío me hace pollo A los vidros páramos Y como Macario Si se te sube el cuento Puedo estar tu rosa Y en cuatro nunca una mujer Yo veré a la madritera Yo adoptaré a la niña Digo a mi pantera Espero que tal vez que vuelve Y hoy estoy de nueva cuenta Dándoles a conocer Lo que la gente cuenta Misteres y la sorpresa No hay razón de suerte de la humanidad Algo más siempre con los pájaros Sonidos, sonidos Eres mi gran secreto Que no divulgaré Que tú no me recuerdes Yo siempre te amaré Puedes pasar mil años Yo no te olvidaré Eres mi gran secreto Yo siempre te amaré Confuñón a tu respeto en un segundo Pa' ser el sexto continente A marcar el segundo ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ya no hay nada! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! ¡Sí, ajá! ¡Ah! ¡Y a Correa! ¡Ah! ¡Ya no hay nada! ¡Ajá, já! ¡Estampusión! ¡Ah! 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 Es mi gran secreto, que no divulgare, que tú no me recuerdes, yo siempre te amare. Puedes pasar mil años, yo no te olvidare, es mi gran secreto, yo siempre te amare. ¿Cómo dice el coro? Que es mi gran secreto, que no divulgare, que tú no me recuerdes, yo siempre te amare. Siempre te amare. El aplauso es para todos ustedes. Venimos a la fe internacional, esto es una fiesta. Entonces, ¿por qué no los escucho, niños y niñas? No para que vaya del Carmen, es de animales de piedra, lejos que mis hijos han de mi colonia, lo dejo en la misma frase, yo ni esta cifra, hay que ser cifra, se ocupé. ¿Ca quién la volar? Sí, en la isla, y tolteca, a ver, si deje y hoy me alba se gapa y me das iluminadas, eso pude probar, las que a mi quietos solos de la narina en elensa, la tada takada como un usted en la disciplinación, la alegría, dos de cuatro días, y en cada rural. La differ, que no viene, si la rueda, no te acércate, me amor con la corrupción y aquí nunca quemes cerca. Y despeca, si la mentira se detectaba, Eucarínica en mi patio donde patinaba Cada paso, cada paso, cada abuela, cada poro Sin colonia, donde es todo, y ya lo matió ¡Gol! ¿Quieres escuchar este lado? Alcámbamo en todo, se entrega y corona Y el lado de como, al bar que malaliza Volte a un nuevo esposo, voy a cantar Y conerme musculoso Tito, tita Surge la industria, leten para cantar Sus calles, su gente, André, la ventona La autónica, bar que allá va a mal a mi todo En la avenida, regasta por un club, un plegado General, la moncorona, nombre del mercado Fui no pisado, eres la pasión Que le he matriconeado, la noche a tu Dios Eres mi fortuna, mi Carolina Vamos con la que, ver la Cristina Son de los hotelarines, mi hijo de los chicas Le haría la Cristina, porque la fiesta siga Bienvenidos al lugar Bienvenidos al lugar Este es el gozado y pintar Medio sentimiento Quiero escuchar un grito de toda esta gente bonita Gracias a todos los que hoy vinieron Gracias a todos los que el tiempo de venir a verlos se dieron Esto es rap y literatura Quiero escuchar un grito de toda la gente Que quise escuchar cultura Recuerde, yo soy En fin, el bra... Guayas Dice así Entonces cierro los ojos y me dispongo a dormir Acotado boca arriba, lo comienzo a sentir Dentro de mi pecho hay un pequeño dragón Miradiendo un curioso dentro de mi habitación Su piel es tan suave como la de una serpiente Atomándose a mí al suspirar su frente Como si fuera un gato, lo rompe saca las gatos Me muevo que el equilibrio no logra no cruzar Me lo quito del cine y se desviende con de nuevo Este hermano intento Me no siento que puedo abrirlo Y como está tu colmillo me quiere apagar El perfume va a hablar sobre sus ganas Que te amamos productiva Se descuida aquí en el cielo En el cobre de ojalata Encima una ropa azul para que no de la plata Repito el procedimiento Tres ropas y tres capas Regresó a la cama Y el sueño de este caja Abró también los ojos Tiene el cobre de ojalata A su ropa protectora Que el dragón no daba plata Segundo y primer cumbre Misión para el dragón Extraño ganas y suspiros Llenando de habitación Su mirada dulce Y el beso de la tierra Debo de admitir que contigo lo quisiera Puedo acerrar los ojos Pero no puedo dormir Me congo de pie Voy a dejarlo salir ¿Cuántos han tenido un dragón Que no pueden dejar ir? ¿Tú? ¿Cuántos han tenido un dragón Que no pueden dejar ir? Todos en algún momento Han tenido un pequeño dragón Que no se puede ir Y se queda en el corazón El aplauso señores Señoras, niñas y niños Es para ustedes ¡Genial! ¡Sonata! ¡Gracias! ¡Gracias!